repito el documento que vamos a generar ahora va a ser el de 14 685 vamos a archivo voy a abrir archivo para buscar mi documento aquí en mi carpeta de cielo serial con ver volumen 29 en marco xml y dentro de la carpeta cielo marco ahí voy a buscar mi siguiente documento que es el de 14 685 una vez que lo abrió voy a habilitar mi marcación procedemos a generar el xml recuerden que lo vamos a generar con el botoncito xml entre dos eh eh diagonales entre dos líneas más bien esperamos a que eh procese la generación del archivo xml un momento hay que ser un poco pacientes aquí como ya les había dicho no se esperen cuando les aparezca eh advertencias dentro del word significa que el programa está trabajando en su mayoría de las veces eh salvo ocasiones muy especiales donde tal vez el programa ahí esté fallando el programa de gorro o sea eh tal vez algo que ver con con la computadora la velocidad de la computadora también aquí vamos a esperar a que nuestro programa termine de generar eh disculpa aprovechando que comentaste sobre la computadora las características eh si tiene que ver mucho no la la cuestión de si puedes acercarte un poco más tal vez para que te escuche bien ajá ¿cuáles son las características mínimas pues para correr el sin 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 el el programa eh bueno ahí hay ahí al momento de instalar el programa ahí nos dice características específicas de dependiendo de de ay no no recuerdo exactamente cómo se llama o sea si tiene un un RAM de 64 o 32 me parece o sea dependiendo de de esas características de de tu computadora más bien tú vas a instalar eh 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 digamos la versión correcta ya sea a 32 RAM o a 64 bueno eso eh esa es la velocidad ¿no? como de bits o algo así que ándale es la de Windows en realidad en la página eh de instalación tenemos dos versiones que puede ser una que corra 32 si es que tu Windows corre 32 este bits o a 64 ¿no? ya dependiendo de eso las características pues recomendadas es que pues tengas un mínimo de 8 GB en RAM y pues tengas una velocidad de procesador como de yo diría de de 1.5 GHz kilohertz o este de 1.8 tal vez con eso yo creo que pues corre bien el programa sin sin ningún problema bueno eh así es como me está generando el XML es decir eh recordemos que si no me está mostrando errores aquí significa que mi XML está eh generado correctamente primero me está dando las carpetas de donde obtuvo eh archivos fuente la carpeta donde se va a ir mi mis archivos eh correspondientes al XML el nombramiento me está diciendo que hay dos elementos vinculados es decir que hay dos eh archivos con extensión PDF puesto que este es el artículo eh eh con traducción entonces tenemos dos archivos PDF uno en el idioma original y otro en el idioma traducido tenemos cuatro imágenes con dos con extensión punto GIF y dos con extensión punto JPG a su vez estas mismas imágenes las tenemos vinculadas dentro de nuestro eh archivo XML entonces si si a usted le salió eh de la misma forma si este este archivo este documento significa que se ha generado correctamente su XML voy a proceder a a a a pasarle el primer validador con el botón XML con palomita le voy a dar clic para generar recuerden que si aquí no en este eh eh validador no nos muestra eh eh error alguno aquí inmediatamente nos va a generar una advertencia si existiera un error nos va a decir existe error SPS tal cantidad en este caso aquí no tenemos esta información significa que no tenemos un error sobre eh el esquema de de cielo sobre la las etiquetas en el esquema de cielo vamos a proceder a al siguiente validador es el de datos de contenidos y como pueden ver ahora eh este tenemos aquí nos muestra un un reporte inicial de cuántos errores fatales tenemos y cuantos errores más adherentes a esos tenemos y nos dice que también tenemos nueve advertencias dos errores fatales dos errores eh eh de otra eh índole y vamos a revisarlo ¿no? cuáles son nuestros errores fatales y cuáles son nuestros errores eh recuerden que aquí nos da información sobre el artículo eh eh el los datos eh de 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 título eh a qué sección pertenece qué tipo de documento es entonces esa información que la eh eh fui señalando en en la sesión anterior tenemos nuestros abstracts nuestras palabras clave y ahora aquí vamos a empezar a a a ver la parte del reporte nos dice que una advertencia sobre el sobre el DOI recuerden que estamos utilizando DOIs que no pertenecen exactamente a a a a la revista sino son de ejemplo eh sin embargo hay que tomarlos en cuenta en nuestra revisión eh cuando generemos nuestro nuestro XML se debe tomar en cuenta eh eh el DOI que se está asignando y sobre todo el título eh que se asentó en DOI es decir que debe ser el mismo con el que está registrado en 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 su PDF o su tabla de contenidos es decir el que sea el correcto eh eh correcto el título que sea que tenga el asentamiento correcto recuerden que esta este error es una advertencia es un error controlado que posteriormente podemos eliminar dentro de nuestro XML y pues tenemos nuestras afiliaciones recuerden que aquí nos da advertencia sobre eh eh los derechos y nos nos habla nos habla también sobre la licencia Creative Commons nos dice aquí sobre secciones es decir como estas secciones no no están estandarizadas aquí nos nos pregunta el mismo programa si eh tienen son correctas o si si podemos estandarizarla con con conclusiones discusión materiales métodos resultados o material suplementario sin embargo pues no no corresponden estas secciones a ninguno de esos eh eh estándares de sección dentro del cuerpo del artículo entonces son advertencias controladas nos da aquí eh el una vista ya de nuestra eh de la recuperación de nuestras referencias de cuántos libros tiene eh 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 citado este documento cuántos artículos cuántas tesis posteriormente tenemos el reporte de nuestras imágenes tenemos cuatro imágenes y aquí nos vuelve a dar un resumen de nuestros de nuestras hay una pregunta perdón sí 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 adelante sí bueno quizá esto lo vieron ayer yo ayer no pude conectarme tenía mi participación en el congreso ok pero me gustaría saber si en esta tabla una vez que ya validaste la marcación y te está diciendo warning y ves algún error se puede corregir ahí y en caso de que no en dónde se podría corregir Might y 혹시 dang. ah ok o sea si tenemos un error eh dentro de nuestro reporte que identifiquemos este é error no lo tenemos que que modificar dentro de nuestra marcación es decir eh no sé a lo mejor tenemos un cruce que que nos está diciendo aquí a una referencia que hace falta ¿no? o sea a lo mejor dice ah pues encuentro que hay dentro de tu lista de referencias la R4 que es como está identificada dentro de la marcación pero no la encuentro vinculada dentro del cuerpo del documento, entonces anoto ese error y posteriormente voy a ir a mi marcación a corregir ese error, no sé si tengas ahí algún error en específico tal vez si me puedas comentar Sí, sí tengo errores pero me gustó quería saber el procedimiento en general para no atrasar ahora, necesitaría ir y me perdería de la explicación pero quería saber entonces el procedimiento pero con esto ya me queda claro, gracias. Si quieres lo vemos cuando terminamos de generar los XML como cual, o sea de un documento que hayas dicho, ah pues este me causó mucha intriga para que lo podamos ver ¿te parece? Sí, sí está muy bien, gracias. Sí, ¿de qué Ana? Entonces pues ya terminamos de revisar aquí nuestra información, recordemos que este es un documento con traducción, entonces tenemos las secciones de nuestro documento del documento original y las secciones de el documento con traducción y finalmente pues aquí nos da una mención sobre lo que se encuentra en nuestra parte del back que son nuestras notas lo que voy a hacer ahora es regresar a mi marcación que es ahí donde si encontrar algún error regreso a mi marcación como regreso tengo que buscar nuevamente la pestaña complementos posteriormente voy a darle al botón que está dentro de la barra de herramientas que dice MKP entre entre líneas y le voy a dar clic entonces una vez que le doy clic regreso ya a mi marcación ya cuando haya identificado aquí los errores es aquí donde voy a poder corregir entonces aquí voy a darle al muñequito para salir de este documento le doy clic al muñequito y le digo guardar y salir le doy ok entonces ya salí de la marcación de este documento ahora voy a entrar a la marcación de mi siguiente documento que es el 14538 le doy abrir voy nuevamente a complementos marcación marcación de TD para abrir el programa con este documento y ya está lo que voy a hacer es generar el XML ahora de este documento este es un documento que que tiene contiene ecuaciones y tablas entonces vamos a ver que nos dice si se genera correctamente entonces a lo mejor si van teniendo dudas tal vez en el chat se puedan ir resolviendo si no pues ya lo podríamos ver con sus compartición de pantalla para para poder analizar cuál es el problema esperamos a que se genere tal vez su programa sea un poco más rápido el mío ha estado un poquito tardado pero ya está entonces tenemos la misma indicación las rutas de dónde está obteniendo qué carpetas está obteniendo la información y a dónde se va a ir esos archivos el nombramiento que lo va a ir distinguiendo por en este caso por el e-location que le asignamos así se van a distinguir estos archivos de de otros en este caso solamente tenemos un pdf vinculado tenemos tres imágenes con extensión png esas mismas imágenes también se encuentran referenciadas dentro de nuestro xml y si se dan cuenta más abajo ya no tenemos errores no nos indica que existiera algún error dentro de este xml al generarlo entonces vamos a pasar al siguiente validador le vamos a dar al botoncito xml con palomita nuestro validador de estilo tampoco me está mostrando errores si se dan cuenta aquí algo que les iba a comentar es que ya aquí este este validador nos está mostrando como tal el xml es decir la dtd nos está dando aquí la etiqueta del front el journal meta que es la información que recuperamos mediante el formulario de inicio de la dtd nos está dando aquí ya información más específica del xml las partes completas del xml eso igual y más adelante lo lo menciona este mi compañero julio como lo dijo hace rato solamente quería mostrarles un poco de esta parte entonces ahí si se dan cuenta ya ya tenemos generado nuestro nuestro xml nos da la vista de cómo se 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 ha generado el xml entonces vamos a dar al siguiente validador que es el de datos damos xml de data con palomita y el reporte me está mencionando que no tengo errores de bloqueo tengo dos errores fatales dos errores y ocho advertencias siempre hay que revisar también el nombre de la revista si es la que estamos marcando si corresponde los datos de la revista la que estamos marcando si no hay que corregir esa información porque si no pues estaríamos generando xml con datos para otra revista la información del documento los autores sus afiliaciones aquí están una muestra con las etiquetas xml los abstracts nuestros keywords y ahora pues recuerden que el DOI pues ya está controlado en este caso lo que ya les comentaba estos tres errores estos cuatro errores los tenemos ya controlados para este ejercicio tenemos igual información de los derechos sobre las secciones dentro del artículo cuantos la cantidad de referencias un libro y dos revistas son las que marcamos en este caso dentro de este documento si se dan cuenta a partir de aquí ya tenemos información de las ecuaciones que 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 se marcaron y por el lado izquierdo nos muestra las etiquetas del xml de como se marcaron se dan cuenta son etiquetas más especiales más específicas en este caso que están en un estándar de matml y del otro lado tenemos la información en este caso no me muestra el gráfico pero si me da como una vista de cómo va a quedar esa esa ecuación de alguna forma no es una vista exacta sino que nos dice más o menos qué información va a quedar ya cuando se visualice en una plantilla con con que tenga la la adaptada a la vista de matml tendrá una mejor vista esta esta ecuación una vista más adecuada entonces tenemos tres fórmulas hasta aquí que están dentro de tis fórmula tenemos nos está mostrando también las tablas se dan cuenta del lado izquierdo es lo mismo nos muestra el código xml de nuestra tabla y del lado derecho el id el identificador el label y una vista previa de cómo cómo quedó la tabla que marcamos entonces vamos bajando tenemos una tabla dos una tabla dos y aquí se visualiza ya igual el proceso que se realizó en la marcación aquí se ve como esta casilla abarca dos líneas dos filas igual las demás casillas que se modificaron lo mismo sucede con la tabla tres en este caso tenemos una casilla que abarca diversas columnas o las columnas totales de la tabla y tenemos otra casilla que otras dos casillas tres perdón que abarcan solo dos columnas las que están abajo aquí nos está arrojando imágenes dejamos las imágenes de algunas ecuaciones entonces aquí ya nos nos está enviando información de dando visualización previa de cómo quedaron estas imágenes cómo se vincularon y finalmente está aquí la información del body las secciones nuevamente las tablas información de las tablas en código xml una previa visualización en miniatura y como no tenemos información del back simplemente no nos agrega información si va quedando claro hasta aquí todos no sé si si a ustedes les haya generado algo diferente si hayan tenido ahí un error que quisieran preguntar algo o algo más voy a salir de mi validador y me voy a ir a mi a mi hoja de marcación no sé no sé cómo van creo que en el chat no aparece nada ¿verdad? todo va bien Juan Carlos super entonces voy ya a salir ahora de esta marcación acuerden con el muñequito damos la opción guardar y salir y le damos ok entonces esperamos a que termine de cerrar y ahora vamos a buscar nuestro último documento se corresponde al E15 938 lo ubicamos yo aquí ya ya tengo predeterminada si se dan cuenta la carpeta de de donde marqué los documentos donde se marcaron los documentos entonces pues aquí se pueden ir dando cuenta al abrir ya se quedó predeterminada mi carpeta porque la estoy usando frecuentemente entonces solamente pues busco directamente mi archivo y aquí le doy a abrir habilitamos nuevamente los complementos esperamos a que procese una vez que termino vamos a generar nuestro xml de este último archivo esperamos un poco una vez que esperamos ahora ya nos está dando información de que si se generó correctamente nuestro xml está la información que ya les mencionaba las rutas nombramiento el pdf que se vinculó en este caso como es una reseña no tenemos archivos dentro del paquete no tenemos imágenes ni tampoco se vincularon archivos de imágenes después de esto no tenemos información que o mensajes que hayan impedido la generación del xml correctamente entonces nuevamente vamos a ir a complementos y vamos a pasar el validador de estilo esperamos a que se genere este proceso y como les menciono en este caso no tengo ningún error de estilo este me tiene que aparecer aquí al principio entonces lo dejamos así pasamos al siguiente validador aquí no le voy a hacer caso esta información que modifiqué sin querer ese no se guarda simplemente y aquí ya tenemos información de nuestro control de datos de nuestro documento nos está diciendo que tenemos tres errores fatales no tenemos errores de bloqueo recuerden que si nos aparecen errores de bloqueo significa que no nos va a permitir hacer la publicación en en la plataforma y hay que hay que revisar en qué consiste esos errores de bloqueo tenemos dos errores solamente cinco advertencias y en este caso me está lanzando asuntos de criterio es decir estos son controlables dentro de una reseña puesto que dentro de los criterios de cielo cielo brasil la red cielo nos solicitan que una reseña tenga incluido una lista de referencias sin embargo hay documentos de reseñas que simplemente no necesitan listas de referencias el autor no agrega o va así eso va a depender de cada revista entonces vamos a ir revisando por parte en este caso nos muestra la información del front del documento en este caso no tenemos palabras clave ni resúmenes y si se dan cuenta desde aquí dentro de la información del front ya nos está mencionando y nos está recordando qué tipo de documento utilizamos en este caso utilizamos un tipo de documento reseña de libro entonces voy a regresar al reporte voy a bajar estos son los tres digamos los tres asuntos de criterio que nos menciona esto simplemente los vamos a dejar a pasar por controlados no les vamos a hacer caso a estos en este caso en este documento que es una reseña lo vamos a dejar lo vamos a pasar por por un por controlado tenemos nuestros doys nos está arrojando dos errores de doys dos errores fatales de doy y dos errores un error más de doy sobre el título recuerden que este también estos son controlados al igual que el page count nos está dando un error fatal sobre el total de referencias recuerden no tenemos un listado de referencias dentro de este documento por eso es que nos está arrojando un error fatal este también se va a tomar como controlado en este caso nos tenemos advertencias de de nuestra de los derechos la licencia creative commons aquí también nos muestra la liga completa de la licencia creative commons el idioma en este caso va a depender del documento en este caso nos lanza el idioma en español y si seguimos bajando en este caso no tenemos ecuaciones tampoco tablas mucho menos imágenes y dentro del cuerpo del documento pues solamente tenemos una etiqueta que se llama article y ya finalmente en el back no tenemos más información por lo tanto esta parte quedaría hasta aquí vamos a regresar a nuestra marcación para regresar a nuestra marcación recuerden que tenemos que regresar a la pestaña complementos y ubicar el botón mpk mkp perdón una vez que regresamos a la marcación vamos a darle a complementos nuevamente y vamos a salir de nuestra marcación aquí les voy a mostrar la carpeta es decir dentro de nuestra carpeta marcó xml ustedes se pueden dar cuenta que se generaron más carpetas tenemos una carpeta que se llama errors una carpeta que se llama pms package bajo package una carpeta que se llama cielo bajo package entonces como lo mencionaba dentro del reporte ya nos dice a donde se van a arrojar nuestros archivos xml entonces los archivos xml se van a arrojar dentro de la carpeta cielo pack acompañados con sus imágenes y vinculados con sus pdf correspondientes entonces aquí si quisieran hacer alguna modificación de una imagen o a lo mejor ustedes abren el pdf y lo nombraron incorrectamente al momento de la marcación aquí tendrían que corregirlo o agregarlo dependiendo de que es lo que suceda entonces si regresamos a markup xml esta carpeta de errors es la carpeta donde vamos a encontrar el reporte de los validadores que generamos al momento de generar nuestro xml entonces aquí dentro de nuestra carpeta errors nos va a mostrar los validadores que hicimos por cada documento si ustedes se dan cuenta están organizados por el nombramiento del archivo original en este caso tenemos el el de contenidos al principio abajo tenemos el validador que finalizó correctamente de de la generación de xml aquí es el primero que hacemos del xml el de punto con extensión punto er punto txt un reporte de las imágenes aquí también tenemos otro uno similar al de la generación de xml una versión del style checker esta sería la versión más extendida de digamos del validador de estilo en sí los que más importan dentro de estos archivos sería el el que tiene extensión er txt que es el principal para generar el xml si hiciera haber un error ustedes pueden a lo mejor se salieron de la marcación ustedes pueden acudir directamente a estos validados reportes perdón entonces el que el que importa sería este que es tiene extensión wr.txt el de contenido si es que se generó y el de extensión .rep .html esos serían los reportes importantes que valdría recuperar en esta carpeta ahora se dan cuenta dentro de pms simplemente queda vacía no hay nada ahí dentro de esa carpeta el programa la genera simplemente y ahora lo que voy a hacer aquí voy a salir ya de mi de mi marcación voy a guardar y salir que voy a minimizar por si acaso lo que les mencionaba en este caso los voy a organizar por tipo de documento yo tengo organizado de esta forma y voy a editar mi xml en este caso lo voy a editar una forma en la que ustedes puedan revisarlo me imagino que no tienen un editor exactamente de xml este se puede abrir con un blog de notas también como ya se les mencionaba entonces si ustedes entran a la carpeta cielo pacas dentro de la carpeta cielo pacas ubican su archivo xml en este caso habría uno cualquiera perdón voy a abrir el primer documento que sería el 14 300 recuerden recuerden nuestro nombramiento está normalizado entonces tenemos de inicio el ISSN de la revista el acrónimo de la revista registrada en cielo la serie acción en este caso el volumen corresponde al número 29 y después tenemos el identificador de nuestro documento entonces los demás archivos los vamos a diferenciar por el identificador de nuestro documento en este caso el primero es el E14 300 y aquí le voy a dar con el clic en el secundario voy a abrir con un bloc de notas una vez que se abra con el bloc de notas voy a buscar la etiqueta de arriba hacia abajo tenemos primero tres líneas una que estas corresponden a la DTD información de del artículo posteriormente tenemos una etiqueta front y dentro de nuestra etiqueta front vamos a ir ubicándonos que está la etiqueta journal meta que esta ya les mencioné que es la información de nuestro de a qué revista corresponde nuestro documento y aquí dentro de la etiqueta article meta voy a buscar me voy a posicionar más bien posterior a la etiqueta article id entonces estoy dentro de la etiqueta article meta y posterior a la etiqueta article id voy a copiar esta etiqueta voy a modificar solamente algunas cosas dentro de esta etiqueta que es muy similar a la que quiero que aparezca o sea nuestra mi etiqueta es article id tiene un elemento pubid type y en este caso está duplicada con la de doy aquí yo le voy a dar simplemente la indicación que corresponde al atributo order en este caso el corchete de inicio de pico paréntesis tiene información del doy posteriormente entonces voy a señalar esta información del doy hasta el corchete de cierre de article id antes del corchete de cierre de article id y voy a reemplazar esta información voy a suprimirla para empezar para ver que no se eliminó ningún corchete y le voy a dar la indicación de la información que sería a 00 otros otros dos ceros y un uno este sería el orden que le voy a asignar a mi editorial sería cuatro ceros seguidos de un uno ese sería el orden que le asignaré recuerden que se les mencionó que en publicación continua vamos a ir asignando por centenas en este caso como se trata de una editorial va a iniciar del cero al 99 es decir si hubiese el caso que publicaran diversas editoriales pues serían deberían de ir consecutivas nuestra primera editorial con cuatro ceros y un uno nuestra segunda editorial con cuatro ceros y un dos y así consecutivamente ahora voy a voy a bajar un poco más dentro de article la etiqueta article meta y aquí antes de finalizar mi etiqueta article meta encuentro eh información sobre los conteos de la de de mi artículo lo que voy a hacer es eliminar la etiqueta que me da por default el programa la etiqueta de post de 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 post puesto que eh no no cuenta con ninguna ningún conteo de página se eliminó la 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 foliación en este caso entonces yo simplemente la voy a suprimir esta esta etiqueta recuerden que al momento de hacer los validadores ya me estaba eh eh diciendo dentro de eh el validador de de datos que había ahí un error porque había estaba existía la etiqueta de page count entonces para efectos de publicación continua esa etiqueta no es necesaria simplemente eh una vez que haya hecho esos cambios solamente lo que voy a hacer es guardar control con control g se se cuenta mi eh esto es un blog de notas no tenemos más que eh si hacemos alguna modificación eh no nos avisa si si nuestro xml sigue estando bien o si por ahí borramos alguna etiqueta y y ya hay un error eh sin embargo si se pueden hacer las modificaciones dentro de este blog de notas pero para que eh eh tuviéramos más certeza necesitamos un editor xml eh con que nos esté validando con la DTD en la versión 1.1 de la YATS en este caso lo voy a dejar así hice pienso que hice las correcciones correctamente entonces ya ya veremos más adelante con con lo que nos muestre Julio al respecto voy a cerrar este una vez que haya guardado estos cambios voy a cerrar esta página esta ventana voy a pasarme a los demás que sería el el de 14 438 voy a darle clic con el secundario y lo voy a abrir en un blog de notas en este caso recuerden nos vamos a ubicar dentro de la etiqueta article meta posterior de la etiqueta article meta tenemos la etiqueta article id le damos un enter y ahí vamos a pegar nuevamente la etiqueta article id lo que vamos a cambiar es el atributo del elemento pub id type por el atributo other vamos a suprimir en este caso el doy que ya habíamos copiado anteriormente y en este caso lo vamos a modificar en este caso suponiendo que estamos ya en la sección de artículos originales que es una sección muy general en las revistas lo voy a modificar por la por la segunda la segunda centena que es 00 101 este va a ser mi primer artículo de esta sección de artículos originales así va a quedar este el ordenamiento de este documento nuevamente voy a bajar hasta antes de que se termine la etiqueta article meta y voy a eliminar mi etiqueta page count la suprimo y guardo si van teniendo alguna duda tal vez lo pueden ir escribiendo ahí en el chat o lo podemos ver más adelante voy a seguir con esta edición de mis documentos voy a cerrar el siguiente documento es el E14 685 entonces ubico mi mi archivo xml lo abro con el bloc de notas recuerden posterior a la dentro de la etiqueta article meta sigue nuestra etiqueta article id le doy un espacio un enter copio la etiqueta nuevamente article id modifico el atributo y aquí corresponde doble cero ciento dos que sería el siguiente número que de esta sección nuevamente bajo hasta mis etiquetas de counts y elimino mi etiqueta de page count suprimo y guardo entonces hasta aquí ya tenemos tres documentos ordenados voy a cerrar este después voy a ubicar mi archivo xml e14 538 una vez ubicado lo abro con mi blog de notas busco mi etiqueta article meta doy un espacio aquí ya modifique mi pube id mi elemento pube id type por el atributo other este documento va a corresponder al tercero dentro de mi sección de artículos originales por lo tanto va a llevar el ordenamiento 103 bajo mi etiqueta counts esta se encuentra recuerden antes de que termine mi etiqueta article meta elimino la etiqueta page count guardo y cierro este finalmente tenemos una reseña esta reseña corresponde al documento e15 938 lo ubico y lo abro con mi blog de notas posiciono en la etiqueta article meta y nuevamente realizo el proceso pegado de mi etiqueta article id mi elemento uvid type debe de tener el atributo other en este caso está este documento corresponde a una reseña por lo tanto ahí va a cambiar a otra centena suponiendo que ya no tengo otros que ya no voy a tener más secciones para documentos yo le voy a no yo voy a ordenar este documento con la centena de 200 y va a ser mi primer artículo dentro de esta sección es decir va a ser el 201 el ordenamiento 201 así es como va a quedar ordenado finalmente elimino mi etiqueta page count dentro de mi etiqueta de de cont y guardo entonces hasta aquí ya habría modificado manualmente el ordenamiento de mis documentos y estaría eliminando la etiqueta de 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 page count que nos estaba generando un error entonces posteriormente vamos a ir viendo qué sucede al momento de realizar otro otros procesos de validación de estos XML una vez que hayamos hecho todo este proceso de modificación manual voy a cerrar esta este documento este documento Carlos pregunta Hugo pregunta qué número fue la reseña en ese caso en este caso la reseña yo lo numeré con la centena 200 es decir correspondería a mi primer artículo dentro de esa sección y sería el 201 si si Hugo y no sé si tengan una duda hasta acá sobre sobre la parte de la generación de los XML sobre las modificaciones manuales que se realizaron que se puedan contestar hasta aquí Juan tiene una pregunta bueno una consulta si adelante Juan si gustas abrir micrófono si perdón buenas tardes mi consulta es una vez que se que se da el reporte no podría ser otra opción volver al documento y ahí corregir en este caso este son correcciones que dentro de el programa de marcación no se pueden corregir por ejemplo el ordenamiento no lo podemos incluir en el programa de marcación por lo tanto hay que hacerlo manualmente por eso con con esa indicación que les daba de la etiqueta de de article id copiarla esta ya la tenemos porque ya tenemos un doy asignado a nuestro artículo entonces como ya la tenemos ahí solamente lo que hice fue copiar esa etiqueta article id y modificar el elemento pubid type por el elemento por el atributo other dentro del contenido de esta etiqueta solamente le agregué el ordenamiento que va a tener nuestro documento en este caso como les mencionaba es publicación continua y va a ser por centenas finalmente lo de la etiqueta de de el conteo de páginas es una etiqueta que también genera por default el programa por lo tanto lo elimino ya que me estaba generando un error en el validador de contenidos entonces para tenerlo más controlado simplemente elimino esta etiqueta de de conteo de páginas si fuese un error muy específico dentro de la marcación de no sé de cruce de referencias de cruce a algún algún este alguna figura por ejemplo cosas similares esas si se pueden realizar o datos del mismo documento estas si se pueden realizar dentro de nuestra marcación para ello primero tendríamos que hacer antes de editar nuestros xml primero deberíamos de hacer esos modificaciones dentro de la marcación y una vez que ya pasamos ese proceso de que sabemos que ya no vamos a utilizar nuestro nuestro programa de marcación ahora si ya podemos ir a nuestro xml hacer las modificaciones manuales porque si nosotros primero hacemos nuestras modificaciones manuales y después decimos quiero hacer algún cruce de referencia y lo quiero hacer dentro de mi programa de marcación pues al momento de generar el xml se van a eliminar esas modificaciones manuales que se hicieron dentro del xml entonces lo recomendable es revisar dentro de nuestros validadores todos los errores que se puedan modificar dentro de nuestro programa de marcación y posteriormente hacer las modificaciones manuales dentro de nuestro xml esa sería la recomendación si muchas gracias entiendo un poco recordando la programación elemental es que los algoritmos están diseñados de esa manera verdad si nuestro nuestro programa lo que está haciendo es generando un documento volviendo a generar un documento si entonces al momento de que nosotros volvemos a generar el documento pues ya simplemente se pierde la información que que modificamos dentro de nuestros xml si muy bien muchas gracias si de que no sé si hay otro comentario no verdad no no veo ok pues si no hay otro comentario voy a pasar ahora a la visualización de unos archivos que Arturo si no mal recuerdo nos compartió si fuiste tú verdad Arturo creo que no está ahí verdad aquí andamos mira Arturo hicimos una visualización rápida de los archivos que nos compartiste entonces quisiéramos mostrar algunos detalles que encontramos si mira en este caso ya lo tengo abierto dentro de Oxygen también para que tengan una idea de cómo se visualiza Oxygen en estos casos mira voy a empezar por la reseña que nos enviaste pues aquí para empezar el Journal Meta como ya te lo habíamos mencionado pues va a depender de 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 los 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 datos que se asignen a la base de datos cuando una vez que ya se encuentre la revista en estos casos pues ya tienes información adicional que ya se encuentra dentro de la información de Redalic imagino aquí ya tienes te está asignando un identificador de orden con un atributo pues no tan usado en cielo a ver me voy a pasar a otra parte mira aquí en la parte de 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 los de los datos del de fechas del documento sobre todo en esta la de season me parece que ahí no sé si haga falta información sobre la revista es decir aquí debería de ir el periodo de publicación los meses abarcando a lo mejor la revista no sé si publica hace publicación continua pero aquí ya queda volando esa etiqueta por ejemplo en cuanto al volumen pues nosotros utilizamos números ordinarios si te das cuenta nuestro nuestro documento se generan con números ordinarios no con romanos ahora mira en este dentro de este documento me voy a ir hasta la parte de de las referencias aquí en tus referencias tenemos un un mix station esta etiqueta simplemente da la información original de de la referencia no está no tiene metadatos esa etiqueta simplemente la información general donde están los metadatos es dentro de la etiqueta element citation aquí nos está diciendo a qué tipo de documento corresponde este esta esta referencia nos está dando la información de nuestros autores el atributo a qué corresponde el autor qué rol tiene nos está dando información de la fuente del año pero nos está haciendo falta dentro de element citation dentro de nuestros metadatos la información del lugar donde se publica la editorial ajá y lo mismo sucede en los demás casos además en este caso que me parece es un congreso por ejemplo no tenemos el número el volumen la seriación de este documento que debería de estar en los metadatos para el volumen para el número las páginas no hay información si te das cuenta nada más tenemos el source en este caso el source ahí bueno ahí diferiría un poco de punto de vista tal vez más bien sería como una revista en este caso ahí habría que revisar la fuente la fuente exacta de este documento de esta referencia y te digo en los demás casos sucede lo mismo en cuanto a la información de de el editorial de la referencia no tenemos esa información esos datos recuperado en metatiquetas son libros sin embargo hace falta esa información entonces eso sería como que esa información que hace falta como metadato de cada referencia de los metadatos de cada referencia y lo que ya te mencioné en el front para para revisar ah perdón perdón no te no te escucho bien a ver si quieres hablar arriba me decía este volumen usted lo lo utiliza como ordinario son números ordinarios nosotros los hemos asignado como romanos desde siempre es simplemente como un estándar o sea está dentro de una base de datos y como se utilizan ordinarios vamos no hay problema que ustedes sigan utilizando sus números romanos es parte de la revista sí pero eso eso ya va a depender de de cómo cómo lo utilice la revista ahora nada más en dentro de los artículos voy a hacerte otras observaciones en una tiene que ver con normalización a ver mira si si te das cuenta aquí tenemos en nuestra afiliación estoy dentro del documento 28 de los artículos que me enviaste y lo que pude visualizar aquí fue que pues esta esta información de la institución realmente no está normalizada está dentro del atributo normalize de la etiqueta institution pero para que esté normalizada habría que verlo con cotejarlo con la base de datos o sea no lo cotejé sin embargo al revisar que es una institución me parece que brasileña entonces debe de quedar con el nombre original en estos casos que es como se normaliza y hay algo aquí interesante porque o sea no no creo que afecte tanto en las en las etiquetas sin embargo creo que es información un poco como de más dentro del xml que son está dentro de nuestra etiqueta de notas para los autores y se duplica la información de las afiliaciones incluso en este en esta etiqueta de fn nos indica que el tipo de para el tipo de nota se refiere a la afiliación entonces me parece que es información duplicada en este caso porque pues ya las tenemos ya esta información ya la tenemos en nuestras afiliaciones lo mismo pasa con aquí con el volumen a ver déjame qué otra observación encontré por ejemplo aquí no tenemos o sea no sé también si sea qué tipo de publicación sea sin embargo nos está dando páginas creo ¿no? del documento entonces aquí debería en la en lo contrario a lo que es este en la en la publicación continua debería de haber la etiqueta de page count y la cantidad de de hojas que están o que de páginas que corresponden al documento me parece que igual aquí dentro de bueno también algo que mencionar es que los cruces por ejemplo a referencias difieren en este caso utiliza red y dentro de nuestro estándar pues se utiliza al momento de modificar de la marcación al xml ese 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 ID se modifica por B mayúscula igual y no es algo tan relevante así perdón ajá si es lo que iba a comentar que igual no es tan relevante eso o sea en realidad los validadores según recuerdo no reportan esos errores o sea te reportaría el error si dijeras bueno está haciendo referencia a una o está citando una referencia que no existe si te dice ah no pues es que ahí hace falta una referencia que tú según estás citando pero no está pero no se mete digamos que en la cuestión de prefijos a ese nivel tan detallado creo que ya no se mete o sea en realidad nada más busca que el prefijo si se esté citando o sea si tú citas un prefijo ref2 pero el ref2 no está si te va a decir oye no está pero en esa cuestión ya tan tan detallada creo que no se mete y de hecho si he publicado o si hemos publicado documentos con estas con esos prefijos y se ven bien o sea eso sí ya no no creo que tendría que que modificarse este particular de la referencia lo demás que hay que atenderlo obviamente sí o sea no está relevante esta parte de las referencias aquí lo relevante sería recuperar la información de las referencias porque aquí por ejemplo como te mencionaba en el anterior documento no se recupera esta información de la editorial y tampoco se está recuperando esta otra información de a qué edición corresponde esa información tú sí la puedes marcar Arturo es lo que te iba a comentar de hecho al momento de hacer el marco de referencias en un artículo me da elementos indispensables por decirlo así por ejemplo el gestor o la interfaz de marco de identificación de las referencias nada más me pide la fuente y me pide qué tipo de fuente si es un libro si es una revista si es una reseña una conferencia si es un patente ¿sí? ya al momento de irme al listado de referencias si quisiera generar yo aquí un archivo cerrado pues no me permite a mí saber en los artículos de revistas se faltan los títulos de los artículos entonces yo ahí agrego un campo de título de artículo y nada más con marcar el título de artículo me lo guardo ya me permite ir adelante sin embargo hay más etiquetas arriba que no las hemos utilizado porque nos permitía cerrar ¿sí? entiendo si me dices que hace falta explicar estos datos probablemente voy a buscar la estas etiquetas en el banco de etiquetas y las voy a comprar y ya más tendría que agregarlas sí porque digo eso es eso es algo de lo que sí difiere yo a mi parecer como el sistema Redalic y Cielo un concepto que bueno llaman como de granularidad o o de especificidad en la marcación digamos pues el sistema Cielo tampoco te va a reportar eso o sea en realidad no te va a decir ahí oye te hace falta la edición porque el programa o los validadores no te no no entran demasiado igual se quedan como hasta cierto nivel eh si te dicen no pues a fuerza debe de tener un source ¿no? o una fuente o una fecha ¿no? este en ciertos artículos o en o en ciertos documentos perdón ¿no? o sea si tienes un libro pues si te te reporta un error fatal si no tiene una fecha pero por ejemplo si tienes una página web no te reporta un error fatal si no tiene fecha porque no es tan digamos ahí lo que importaría sería más bien como un una dirección web o sea si tú pones que es una página web pero no tiene una dirección web si te va a decir oye pues si se necesita esto pero en realidad nosotros aquí si revisamos que esas esa información esté marcada pero eso ya es como una directriz de cielo México por así decirlo ¿no? te vamos a decir oye es que aquí te hace falta la edición o no estás marcando como que la casa editorial y en ese sentido cuando nosotros recuperamos la información desde nuestro sistema si el usuario o el editor quiere buscar no saber cuántas revistas o cuántas cuántos documentos se publicaron o publicó esta casa editorial o sea si tú no la marcas pues no se va a recuperar esa información y a lo mejor es algo que a alguien le interesa ¿no? en cuestión bibliométrica eso me refiero ¿no? entonces por eso es que nosotros sí pedimos de que entre más información marques tú pues mejor pero bueno o sea eso ya va a depender pues del sistema cielo o en otro sistema en que tú lo estés reportando ¿vale? o sea nada más como que dejar en claro eso pues no sé si me explica sí claro no creo que tenga problema en agregar ese tipo de información finalmente sería cuestión de buscar la etiqueta en el banco que ya cae en el sistema ahora sí que será nada más el homologar el los datos que se necesitan y me parece que con eso sale muy bien sí este Juan no este hay algún otro detalle que quisieras comentar lo pregunto para saber si igual y nos dará tiempo ya de pasar los otros validadores o tú cómo ves pues prácticamente ya acabé se repite aquí digamos que dentro de este documento lo mismo que hace falta recuperar la información que sirve para lo que ya comentaste o sea que es esencial mucho para muchos análisis ya sea bibliométricos o de citas finalmente aquí dentro de este último artículo que es el 11 solamente quería mencionar que dentro de las afiliaciones hay información de dependencias que en cielo también se puedan recuperar recordemos que en el momento de marcación no sé si lo mencionamos bueno me imagino que sí estoy un poco perdido que se pueden recuperar hasta dos dependencias de la afiliación al autor en este caso tenemos la facultad de comunicación de la universidad autónoma de barcelona que sería la facultad de comunicación sería nuestra primera dependencia y nuestra segunda dependencia correspondería al departamento de medios esta información también es importante que vaya dentro de los metadatos de la afiliación de nuestra etiqueta de afiliación en este caso no están recuperados entonces habría que realizar esa recuperación y me parece que ya en las referencias pues sucede lo mismo hay que buscar las etiquetas correspondientes para que se pueda recuperar los metadatos de esa información como lo mencionaba lo mencionó Julio esto va a depender con qué programa te acomodes más si finalmente se llega al mismo fin de generar un archivo xml como lo está pidiendo Cielo pasa los validadores y además tiene los metadatos enriquecidos pues los xml se podrían publicar fácilmente pero esto va a depender de la atención que le ponga el marcador a la información de su documento hasta ahí sería mi participación de esta parte para que a lo mejor y de tiempo de los validadores como ves Julio sí Juan gracias en verdad lo que acaba de mostrarnos Juan creo que es un buen ejemplo sobre una cómo lucen los xml ya como muy detalladamente o sea si ustedes se dan cuenta hay unas etiquetas que no coinciden en nombre totalmente con unas etiquetas que están ahí dentro ya de nuestro xml pero esto es debido a de que el programa en sí sintetiza la tarea de marcación porque se despliegan mucho más etiquetas de las que nosotros podemos visualizar en el Word en el sentido de que aquí ya las normaliza digamos que al esquema del jazz ya cabalmente tal cual entonces este lo que nos mostró Juan pues también tiene que ver como el ejemplo de un documento marcado con el sistema de redalí lo cual yo en realidad no lo o sea yo veo que si pudiera pasar pues o sea si se corrigen como esos detallitos de bueno de granularidad de la marcación ¿no? con el sistema cielo y tal tal vez como atender esos detalles por ejemplo de la afiliación que a lo mejor les decimos bueno miren encontramos esto pero si ya no los regresas así ya se publica pues o sea entonces en ese sentido pues podemos ver de que esa función sí o sea si vaya la redundancia así funciona o sea sí es funcional la marcación en ese sentido entonces bueno hasta aquí hemos revisado esto de la de la generación del xml si se dan cuenta pues hay algunas cosas que también tenemos nosotros que atender dentro del xml sobre todo en la publicación continua esto de agregar el orden de los documentos sí es importante porque no es de que se tenga todo el fascículo ya publicado sino más bien se va a ir publicando este de manera frecuente y no total cada documento por eso es necesario asignarle el orden ¿no? que va a tener este documento y ese identificador pues no se va a poder repetir en todo el en todo el fascículo que nosotros vayamos publicando en la en la digamos que en el volumen que en donde concentremos nuestros documentos o en el volumen número ahí ya cada quien como mejor este organice su revista entonces ahorita yo les voy a mostrar un par de validadores que en media hora nos da muy bien tiempo de verlos estos validadores ya son externos ¿sí? son externos al al programa Markup y esto es muy útil sobre todo para las personas que marcan en otra en otra interfaz ¿no? que no utilizan Markup pero si generan sus XML entonces vamos a bueno les voy a compartir mi pantalla ahí espero que ya la estén viendo les voy a pasar una dirección web que si ustedes gustan seguir el ejemplo haciéndolo con sus propios XML se los voy a compartir aquí o si ustedes en el chat se los comparto o si ustedes googlean cielo manager así como se ve aquí les va a aparecer esta página ¿no? es una página en realidad esta es la página en donde nosotros ingresamos con nuestras cuentas de coordinación para hacer el registro en la base de datos de lo que se requiera registrar revistas nuevas o fascículos etcétera pero en esta página aquí abajo ustedes no necesitan tener como una cuenta aquí en esta parte de herramientas cielo está el checker si se puede visualizar bien o agrando mi pantalla no está bien si bueno gracias aquí en cielo está el checker si ustedes le dan click ahí les va a aparecer esta este sitio en donde ustedes pueden cargar aquí en donde dice examinar los documentos que ustedes quieran validar con digamos con el estilo de cielo entonces por ejemplo si le ponen examinar nos vamos a nuestro al disco duro cielo serial convert b29 markup cielo package en cielo package es donde van a estar nuestros xml y aquí vamos a seleccionar cualquiera que ustedes quieran analizar yo voy a seleccionar el 1453 8 y en esta parte bueno les recomiendo que quiten esta opción de validar con las reglas específicas de Brasil porque Brasil tiene ya reglas muy específicas por ejemplo si tu documento no trae DOI en el estilo en las reglas de Brasil te lo va a rechazar porque ya todos los documentos en Brasil deben de traer DOI aquí en México ya las revistas que se están postulando de manera reciente ya de un par de años para acá ya también ya no las estamos aceptando sino traen DOI si entonces pero hay unas que todavía hay algunas rezagadas por ahí que son ya muy muy pocas que no este manejando hoy pero pues como entraron ya desde hace mucho tiempo pues todavía las mantenemos pero eso es un ejemplo de las reglas específicas nosotros le quitamos esa palomita que está aquí y le damos en validar de este lado si entonces va a ser un proceso de validación individual de cada documento en donde me va a decir bueno este aquí tenemos el nombre de tu documento cuál es el título del documento a qué revista pertenece cuál es el volumen el número bueno en este caso no estamos manejando y en qué versión del esquema de de publicación del esquema de metadatos estamos utilizando si ustedes hicieron una correcta marcación con el estilo de cielo pues les va a parecer el xml parece válido si y en realidad no le si hay algunas personas a las que les salió algún error les va a salir una lista y ustedes si le dan clic se habilita como un hipervínculo no entonces hay que darle clic a ese hipervínculo para revisar los va a mandar a cierta a la parte digamos donde esté el error en el xml y ahí pues ustedes van a poder visualizar más o menos qué errores tiene ese xml yo voy a hacer también el ejercicio con los documentos que nos hizo favor Arturo de enviarnos para que vean también a lo mejor puede que haya algún error a lo mejor puede que no digo no lo he pasado quería hacer este ejercicio con ustedes voy a pasar este y le voy a poner validar por ejemplo aquí nada más me lanzó un error en la etiqueta de permissions ese error si yo le doy clic aquí me va a decir que hace falta un elemento en donde se describan los permisos de la revista esta etiqueta en realidad aquí está vacía está declarada pero no tiene nada dentro si yo me voy al xml de ese documento en el oxigen si lo voy a abrir es este aquí en realidad el xml es válido porque esta validación que hace digamos con la dtd este programa en particular no revisa ese estilo de cielo tan específico sí o sea aquí me va a decir de que el documento es válido aquí bueno tiene su propio validador y me va a decir es válido tu documento sí pero ya con los estilos de cielo para eso es este validador del time checker me va a decir que por fuerza necesitamos una etiqueta de permisos de permisos a qué a qué se refiere esta etiqueta de permisos bueno se refiere a la declaración de una licencia creative commons en acceso abierto que es necesario ahí poner sí o quién tiene el copyright también no del documento hay unos que lo declaran otros no en realidad lo que sí es obligatorio es la declaración de la licencia abierta creative commons que se está utilizando aquí les voy a mostrar por ejemplo en nuestro documento que marcamos este es uno de los ejercicios que nosotros hicimos aquí en permissions está la licencia qué tipo de licencia tengo open access si yo por ejemplo digo no sé que Arturo no sé qué licencia maneje tu revista la misma la la 4.0 la pero sabes si es la ccvay o si tiene alguna restricción de no comercial o no no te acuerdas no comercial no derivadas también o nada más no comercial no comercial nada más no comercial bueno entonces yo voy a copiar esta información de este xml que ya tengo hecho bueno del que nosotros hicimos y lo voy a pegar aquí en donde está cerrada la donde no está declarada la licencia si yo le pongo aquí by nc bueno aquí le voy a quitar el nd porque esto no aplica el 4.0 le voy a poner guardar y le voy a poner que otra vez pase ese validador y entonces ya me aparece aquí que el xml es válido si entonces al menos en este validador tu xml pasaría publicación sin problema hay que revisar otro validador que es el que les voy a a este a mostrar en unos momentos que también valida otras cuestiones ya como de contenido pero ya es otro nivel de de análisis al menos en este xml pues ya quedó por lo cual a mí me dice bueno es una buena señal de que este documento está bien hecho pues ¿no? y que tiene altas posibilidades de ser publicado en nuestra base de datos en cielo méxico entonces no sé si alguien quiera compartirnos algo de su validador que tenga una duda muy específica o puedo continuar ustedes aquí me dicen porfa si no tienen algo que compartir perdón parece que no todo va bien entendido ah mira ahí Hugo ya está levantando la mano bueno que hicimos por favor por favor sí igual si quieres escribirlo o comentarlo por micrófono creo que por micrófono sería mejor pero como tú decidas veo que está abierto tu micrófono pero no escucho nada a ver ahí me escuchó ya perfecto buenas tardes yo bueno tengo una computadora que es bastante lenta y de los cinco archivos solamente he podido concluir tres y los demás los voy a volver a hacer con los videos que ustedes nos han hecho el sabor de enviarlos estoy validando Julio en la en la liga que tú nos enviaste y metí los tres y los tres me aparecen con con errores ¿puedo compartir uno por lo menos? sí claro adelante ¿no tienes inconveniente? no adelante ahí está gracias ahí voy bien se ve este es el es el 14300 es el primer archivo que realizamos ese lo terminé bien según yo pero veo que me aparecen estos tres errores le di click como tú me comentaste y el el error es en la línea 52 que es el update en este caso me tendría yo que ir al archivo en blog de notas si si lo puedes en blog de notas digo es que ahí el problema es de que es una una tira larga de de etiquetas las cuales tendrías que hacer entonces ahí yo si te recomendaría que te regresaras al al word y lo volvieras a generar porque ahí lo que hace falta es el ingreso de unas fechas que nosotros manejamos que es la de date ISO y la de art date no me parece que son esas dos fechas que no se ingresaron una es de la fecha en la que se publicó el documento en el fascículo o la fecha de publicación del fascículo que en este caso nada más sería 2021 no 2022 perdón y la otra sería la fecha en la que hiciste la marcación que son dos fechas que si requiere la colección o cielo saber para publicarse ajá a eso se refiere esa 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 etiqueta pues a volverlo a ser entonces pues en realidad creo que tienes bastantes pocos errores o sea es creo que creo que lo has hecho bastante bien pues o sea no te me deprimas tampoco no no muchas gracias sí hay alguien que creo que ya no nos va a dar tiempo de ver otro ejemplo digo nada más les voy a comentar cómo generar el próximo validador que en realidad digo si no nos da tiempo pues ya lo terminaríamos de analizar bien bien mañana porque creo que es muy enriquecedor que nos compartan sus dudas y sus este ejercicios digo la verdad este para los valientes que se animaron a hacerlo porque no no cualquiera dice si voy a compartir aquí todo lo que me salió mal bueno pues agradecemos su participación les voy a compartir su bueno les voy a compartir mi pantalla este digo en dado caso de que tengan más dudas así muy específicas que 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 si quieran resolver nos pueden enviar aún siguiendo los videos si no lo resuelvan nos pueden enviar un correo o les vamos a pasar nosotros usamos mucho el Skype o Skype digo creo que ya es obsoleto para algunos creo que ni se ni se acuerda que existe pero al menos nosotros por acá si lo usamos o también por correo electrónico si tienen dudas nos pueden hacer llegar sus dudas hay un validador que cuando ustedes instalan el Markup se instala junto con todo el paquete el cual está en su carpeta de cielo en el disco duro si ustedes abren cielo está en la carpeta de BIN si pero aquí nos vamos a la carpeta que dice XML si en esta carpeta de XML recordemos es el disco duro cielo BIN XML hay un un programa o una aplicación que termina que es bueno que termina en PY que se llama XML Package Maker PY si ustedes no tienen o no ven la terminación o de este documento pueden irse a vista aquí en su carpeta y le ponen aquí en extensiones de nombre de archivo para que puedan ver la extensión de su archivo es una que dice que termina en PY si ustedes le dan dos clics es un una aplicación en Python que les va bueno les va a abrir esta ventanita tarda un un poquito pero aparte les abre esta función si este es el validador que normalmente nosotros ocupamos para revisar fascículos completos pero también sirve para revisar documentos individuales o sea ustedes pueden seleccionar los documentos que gusten analizar siempre y cuando sean del mismo fascículo no les recomiendo revisar o de diferentes fascículos sino del mismo fascículo uno por uno o completo para que puedan ustedes visualizar algunos errores a quien seleccione la carpeta yo voy a seleccionar la carpeta de todos nuestros xml que hemos creado para este taller entonces se les abre esta ventanita ustedes si bajan tantito está aquí en disco duro se van a cielo a seria a convert volumen 29 cuando le aprietan convert se les despliegan todas las subcarpetas que hay dentro de convert van a seleccionar la que dice cielo package package si aquí les tiene que aparecer el nombre de la carpeta cielo package espero que todos vayamos hasta aquí si es que están realizando este ejercicio conmigo ya que hicieron cielo package le ponen aceptar y le dan aquí en donde dice xml package maker no seleccionen esta opción de generar paquete pmc eso es para otra función para cuando las revistas médicas están en pubmed central ese genera otro tipo de metadatos pero en realidad ese es nada más para ese tipo de revistas si ustedes le dan aquí en package maker les va a empezar a hacer un proceso aquí de validación dependiendo de cuántos documentos tengan se tarda pero aquí en realidad no creo que se tarde mucho son cinco documentos nada más cuando se genera este este reporte si este les va a pedir en algunos casos seleccionar en qué navegador quieren ustedes abrir el report pero si ustedes tienen una opción de navegador predeterminado normalmente se abre ahí este 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 report si en esta bueno en esta lista tengo yo aquí algunas pestañas que podemos ver nos vamos a ir hasta la más este que está hasta el lado izquierdo archivos carpetas aquí ustedes van a poder ver cuántos archivos tienen ustedes de xml y qué archivos están vinculados a su documento xml si por ejemplo aquí en este archivo el e14 68 5 está vinculado a todos estos documentos tanto a sus imágenes como al pdf y en este caso tiene dos pdf porque es el documento traducido si hay algunas revistas que manejan diferentes pdf para los distintos idiomas que en los que publican bueno ahí aparecen en este caso si es lo que ustedes pueden ver también hay algunos reportes aquí en realidad no me salió nada a que tuviéramos que este detenernos aquí en resumen nos va a decir el resumen de todos los errores errores fatales advertencias y errores de criterio que en dado caso pudiéramos tener aquí en errores de bloqueo pues no tenemos los errores de bloqueo digamos que son como que los que ahí si no nos permitiría publicar este nuestro fascículo vale en la siguiente pestaña de validaciones agrupadas bueno pues nos va a desplegar la información alguna información muy específica sobre la revista los ISCN en los que está registrada esta revista el volumen y si tiene algún este alguna nomenclatura de en la National Library of Medicine que esa es nada más como para revistas que están que son médicas que están indizadas en esa base de datos y también aquí nos va a decir el orden o el identificador de cada una de nuestra de cada uno de nuestros archivos si se dan cuenta aquí en vez de la paginación va a aparecer el número de identificación electrónica porque estamos publicando en la modalidad continua y nos va a aparecer cuál es el identificador de cada uno de nuestros documentos que estamos validando aquí en errores fatales pues tenemos varios errores fatales vale vamos a revisar de qué se trata en general este reporte ya lo ya nosotros ya lo vimos si es exactamente el mismo reporte de validación que nos da el marco cuando generamos cada uno de nuestros XML desde ahí solamente que aquí ya está agrupado cuando ustedes mandan a cielo sus documentos nosotros pasamos para no ir revisando uno por uno pasamos este validador en donde nos da un resumen de todos los errores posibles errores que pudieron haber tenido es decir hay algunos errores fatales como este por ejemplo que si les vamos a reportar en dado caso de que aplique este como es un ejemplo aquí nos está reportando por ejemplo aquí el DOI nos está reportando este bueno a ver perdón más bien este validador nos está reportando dos errores que tienen que ver con el DOI que está registrado aquí nos está reportando esto porque como nosotros hicimos un Frankenstein para presentarles los ejemplos de marcación nos está diciendo bueno mira el prefijo de esta revista de este DOI no coincide con el registrado para esta revista en particular sí es decir nosotros usamos esta revista de conotas o o el DOI de una revista de conotas para hacer la marcación de una revista de la revista de convergencia sí entonces aquí lo que nos está reportando el validador es oye es que estás usando el prefijo de conotas cuando esta revista es convergencia esos errores puede que en algún caso bueno yo sí los he visto de que ponen el prefijo mal y bueno nosotros tenemos que reportarlo esto a los editores oye aquí por ejemplo tu DOI está reportándome que está referido a otra revista revísalo bien y normalmente si dicen ah sí discúlpame me equivoqué o por ejemplo hay editores que manejan varias revistas a la vez ¿no? entonces pusieron el DOI de otra de las revistas que también están este gestionando lo cual es comprensible es un error humano que pues es comprensible pero pues aquí el reporte del DOI sí es útil en ese sentido este ¿qué otro puede ser? también nos reporta lo que ya nos había explicado Juan Carlos que el título se este se 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 checa con el DOI ¿no? que estamos viendo en realidad pues son reportes que ya también nosotros vimos en los otros validadores ¿sí? aquí el error de paginación electrónica en realidad puede ser omitible pueden ustedes declarar cuántas páginas tiene su documento en publicación continua o no lo pueden declarar en realidad no afecta demasiado a la publicación de nuestro documento entonces si ustedes se van aquí a referencias a la pestaña de referencias esta información puede que sea útil al menos para nosotros lo es porque nosotros registramos qué tipo de referencias contuvo todo este paquete o contiene todo este paquete ¿sí? nos dice que hubo tres libros una conferencia seis este revistas un reporte y una tesis bueno nosotros para realizar cuestiones de registro en nuestra base de datos si nos sirve este tipo de documentos de este tipo de reporte o de datos en realidad aquí luego aparece sobre todo errores de concordancia en donde si marcaste una misma fuente o sea por ejemplo una revista una misma source si tú la etiquetas con diferente tipo de referencia es decir por ejemplo a la revista con notas en un documento la marcas como journal y en otro documento del mismo fascículo la marcas como web page te va a decir oye aquí hay un error checa eso porque aquí va a aparecer ese tipo de report de pues sí de reporte te va a decir checa eso porque tienes una misma fuente que le estás reportando como distinto tipo de referencia eso también es muy útil al momento de normalizar todas nuestras referencias por así decir no tenemos la fecha un reporte de fechas en donde te dice bueno mira aquí el segundo artículo se recibió en tal fecha y fue aceptado en tal fecha no puedes checar cuántos días pasaron en lo que se recibió y se aceptó este documento y cuando se publicó en cielo si son datos que a lo mejor pues a los editores les puede servir para ver qué tanto se tardaron en publicar un artículo digo las circunstancias pueden variar enormemente de un artículo a otro pero tal vez es un dato que a ustedes les pudiera pues servir esto nos reporta aquí en fechas en afiliaciones bueno nos marca afiliaciones incompletas 7 híjole pues hay que ir a ver qué es lo que no marcamos pero en realidad nosotros no podemos marcar más que los datos que se nos otorgan en el fascículo o en nuestro documento entonces también hay que checar eso si nosotros hicimos la marcación de todas las referencias y todos los metadatos que hay en las afiliaciones perdón ahí pues ya no podemos hacer más entonces nos pasamos a la siguiente pestaña sitio web aquí nos va a decir cómo es el orden o cuál va a ser el orden en la que se van a publicar nuestros documentos ya publicados en el sitio cielo va a empezar por la referencia y luego por los artículos y al final la reseña lo cual es correcto y bueno esto es con respecto a este validador mañana vamos a pasar otro validador a los documentos que nos proporcionaron que nos proporcionó este Arturo también para ver qué otros errores pudiéramos encontrar digamos que en la marcación que ustedes llevan a cabo en la interfaz de Redalik lo cual creo que va a ser muy bueno que lo veamos para saber cómo vienen esos archivos y cómo hacerle para modificarlos o cumplir con la marcación para que se puedan publicar acá en realidad por este me pasé un poquito unos cinco minutos pero pues agradezco que hayan estado presentes el día de hoy aquí en esta sesión si no tienen más dudas o comentarios pues podemos dar la sesión por terminada